La verdad que creo que es un comentario negativo, una crítica que no me cabe la menor duda que viene desde la falta de conocimiento técnico. O sea, las personas que han opinado en contra de esto han evidenciado una falta total de lo que es un fideicomiso. O sea, hoy el fideicomiso es una de las herramientas financieras más utilizadas en la industria de la construcción. Cuando ustedes ven un edificio de departamento en una ciudad, cada edificio tiene un fideicomiso. El fideicomiso es darle garantía a las personas que ponen el dinero para llevar adelante la obra. Se construye un edificio de departamento, usted compra, como se dice, en el pozo, pone 70 mil dólares para un departamento. Y usted lo está poniendo en el pozo, entonces usted quiere tener la garantía de que esos 70 mil dólares son para el departamento. Entonces las empresas constructoras constituyen un fideicomiso que es una herramienta financiera que permite hacerse de los 70 mil dólares suyos y a la vez le ofrece la garantía de que esos 70 mil pesos son inembargables, nadie lo puede tocar y solo son para construir el edificio. Cuando la ley de emergencia o de ordenanza de emergencia que nosotros sacamos, hablamos de un fideicomiso, no necesariamente todo lo que está allí lo vamos a hacer. Pero si todos pudiéramos hacerlo, que yo estaría muy feliz de poder hacer todo lo que dice la ordenanza de emergencia. Cuando tocamos la parte del fideicomiso, lo dejamos previsto porque hemos repavimentado la avenida Ojo de Agua y Manantiales. ¿Sabe qué aconteció? Que hoy tenemos llamadas telefónicas continuamente de vecinos en Villa General, que quieren pavimentar sus cuadras. Entonces una herramienta financiera es esa, casualmente, un fideicomiso, porque en esta situación de desastre que tiene esta municipalidad, de desastre arrasada económicamente como está, ¿qué garantía tendría usted que usted diga, yo quiero la pavimentación? Él dice, yo quiero la pavimentación. Juntamos la gente de cinco cuadras. Bueno, para hoy pavimentar tenemos que poner dinero. Entonces miren si yo le digo, bueno, vamos a hacer un fideicomiso y vamos a darle garantía. Usted póngame lo que vale el pavimento de su casa, usted póngame lo que vale el pavimento de su casa, lo ponemos bajo el paraguas del fideicomiso y le estoy dando a ustedes la garantía de que esa plata solamente puede ser para la pavimentación de esas cinco cuadras. En el estado de quiebra que está esta municipalidad, si usted me trae 70 mil pesos o 100 mil pesos para hacer el pavimento, usted corre el riesgo de que esa plata venga a alguno de los tantos cientos de acreedores que hay y que diga, y se lleve la plata esta. Eso es lo que dice. O sea, todo al revés de lo que estos ediles han interpretado. Sinceramente, una falta de conocimiento. Reconozco, no son contadores, no tienen la preparación en el tema, pero bueno, yo pensaba que después de ser tantos años intendente podían llegar a interpretar que es un fideicomiso. Un fideicomiso es eso, es herramienta financiera que permite juntar dinero de terceras personas y que uno se transforma en el administrador, el municipio lo administra, pero bajo un paraguas que le da la garantía de que esos fondos son puros y exclusivamente destinados a la obra que usted decidió hacer el aporte. Eso es el fideicomiso, nada más. O sea, es una herramienta hoy en el mundo conocida, pero vuelvo a repetir, si usted va a la ciudad de Córdoba y ve 300 torres de departamento, le aseguro que hay 300 fideicomisos porque nadie hoy compraría un departamento si no es a través de un fideicomiso porque es lo único que le da la garantía. Y esto lo estamos teniendo en cuenta, ¿por qué? Porque decimos, si queremos hacer un plan amplio de pavimentación, démosle garantía al frentista de que la plata que ponga allí va a ser pura y exclusivamente por el pavimento y no que se vaya a otro lado o que venga un embargo de otro lado. ¿En algún momento sobra algún riesgo para algunos bienes municipales o una herramienta para quizás utilizar bienes municipales como parte de pago de alguna obra? Bueno, eso sería en el caso de que uno quisiera hacer una obra dando garantía de bienes, pero ¿qué bienes va a dar de garantía a la moneda? ¿Qué va a dar? ¿Los camiones que tenemos? ¿Las máquinas viales que tenemos? Todas tienen valor de remate por chatarra. O sea, a ver, creo que están viendo cosas que no existen. Vuelvo a repetir, me queda por pensar que son dos alternativas. O por desconocimiento técnico o porque la verdad están preocupados por lo que vamos haciendo. Y yo, si es lo primero que es por desconocimiento técnico, no me molesta ni me preocupa. Porque no todos tenemos la obligación de tener que conocer de economía o de finanzas. Ahora, si esta reacción es producto de lo que los vecinos tanto valoran de lo que estamos haciendo y a ellos les molesta, eso sí me preocupa. Porque entonces quiere decirse que parte de la dirigencia política de nuestro pueblo, en lugar de estar pensando y trabajando para el pueblo, son dirigentes políticos que lo único que les interesa es poner palos en la rueda a lo que ellos consideran que son sus adversarios u otros colores políticos. Así no se construye, ni bajo la democracia ni bajo ningún sistema. Si realmente dicen querer a su pueblo y querer trabajar para los vecinos, creo que el camino que han elegido están equivocados. Si creen que a la gente con esto le van a quitar la ilusión y la expectativa que hay de que esta nueva gestión puede llegar a hacer cosas que antes no se hacían y que de esta manera quieren hacerles creer de que todo esto es una cortina de humo o no sé qué, la verdad se están equivocando. Y ahí sí me preocupa. Me preocupa porque dejen de que los vecinos disfruten de lo que se está haciendo en el pueblo. No les tiene que molestar, no les tiene que doler, porque yo creo que el problema es dolor. Y ahí sí me preocupa. Porque toman palabras, vuelvo a repetir, cuando siguen insistiendo en que vamos a darles a terceros, lo he escuchado a los dos, que les vamos a dar a terceros la cobranza al municipio. Yo personalmente estoy llamando por teléfono a los contribuyentes. Cualquier contribuyente le puede decir, que toda la gente que yo he llamado a decir, por favor, che, vengan y paguen. Pero no es un abogado que lo llama. El intendente que se fue nombró ocho procuradores, ocho abogados, el 26 de diciembre, le entregaron 1.300, 1.400 juicios. Ayer atendí a uno, donde la deuda era 14.000 pesos y el abogado quería cobrar 7.000. Por haber presentado por la computadora un escrito. Esto es lo que se hizo. Esto es privatizar la deuda. Lo que hicieron ellos. Y que el domicilio lo pusieron en el domicilio del doctor, del abogado, Guillermo Friedrich, en el domicilio de su estudio y de su socio. Esto es privatizar la deuda. Yo no voy a privatizar la deuda a nadie. Nosotros vamos a cobrar la deuda. La vamos a reclamar nosotros, de buen modo. Vamos a hablar con cada uno de los deudores. Entonces, porque ven que en la ordenanza orgánica dice que es tarea de la Secretaría de Hacienda y Finanzas optimizar la recabación. Y sí, si el Secretario de Hacienda y Finanzas no me optimiza la recabación, no le quepa la menor duda que de acá a seis meses tengo un nuevo Secretario de Economía y Finanzas. Porque casualmente la tarea principal es eso. Recaudar lo que las ordenanzas dicen que hay que recaudar. Ahora, están buscando palabras rebuscadas y sacan conclusiones totalmente equivocadas. Pero vuelvo a repetir. Yo no voy a entrar en esta discusión. Mi tiempo hoy está dedicado exclusivamente a la gestión, a organizar esto, a reestructurarlo, a ordenarlo, a capacitar al personal. Si nosotros no capacitamos al personal, también lo digo con todas las letras, si no capacitamos al personal, no vamos a poder tener una administración eficiente en la cooperativa, perdón, en la municipalidad. No la vamos a poder tener. Pero me he comprometido con el personal y les he dicho, vamos a empezar a traer profesores de computación, vamos a tener una o dos horas de clase todos los días, porque acá hay que eficientizar la administración. Pero bueno, es eso lo que tengo para decir. Otra cosa no tengo. El resto está a la vista. La gente sale a la calle y ve. ¿Qué le digo respecto de la avenida Ojo de Agua y Manantiales? Ya quedó repavimentada. La parte que no se repavimentó es porque todavía el Estado es bueno, pero para que le quede la misma vida útil y el mismo aspecto, le vamos a hacer un riego asfáltico. Y allí le pido a los vecinos la paciencia, porque el próximo día jueves y viernes de la semana que viene, si son dos días de sol, en esos dos días vamos a hacer esta obra de esa lechinada que se le da arriba, que ustedes han visto que parte de la Ruta 5 se hace, que es para tapar los poros, porque ya la carpeta está rústica, está con muchos poros. Y es para prolongar la vida útil y para que quede estéticamente bien con el mismo color que la parte nueva. Terminado eso, va a venir la empresa que va a demarcar, va a marcar con la doble raya amarilla en el medio, con la raya blanca en los costados, y seguramente también vamos a hacer las sendas peatonales pintadas como corresponde, con los equipos. En la provincia de Córdoba solo hay una empresa, se llama Bagua, que hace este trabajo, y van a venir y vamos a hacer por primera vez en la historia de Villa General Grano ese trabajo. Entonces, fíjense todas las cosas que tenemos para estar contentos, y tienen que estar contentos ellos también, porque si ellos son dirigentes políticos, que dicen que son dirigentes para ayudar a la gente, y la gente está contenta de ver todas estas cosas, ellos tienen que estar contentos también, tienen que sumarse y mostrar la cara de alegría y distenderse, se tienen que distender. Esto es así, son cuatro años de gestión. Si nuestra gestión no es la que corresponde, es como la que ellos dicen que va a ser, y dentro de cuatro años estarán ellos nuevamente. Yo, mi aspiración, ¿sabes cuáles son estos cuatro años? De poder hacer lo que he hecho en estos ocho, nueve días hábiles. Trabajar en la plaza, trabajar en el salón de eventos y convenciones, que estamos dejando el paseo Menninghout excelente, estamos revocando eso, estamos trabajando dentro del Pozo Verde, haciendo una limpieza integral. Ahora, cuando terminemos el viejo predio de la fiesta de la cerveza, que ha quedado un hermoso predio nuevamente para hacer eventos más pequeños, empezaremos a trabajar en las rotondas, en la ruta. Ahora, dentro de unos días vamos a tener un aporte de vialidad que va a venir y va a armar un campamento de vialidad provincial aquí en Villa General del Grano, y vamos a empezar a trabajar las calles de tierra de una manera totalmente distinta, le vamos a hacer el aporte del material que corresponde, con ese fresado que hemos sacado de la calle Manantiales, lo vamos a trabajar en las calles por donde va el transporte urbano para que realmente esas calles duren más y no levanten tierra. En fin, tenemos infinidad de cosas. Ahora ya tenemos la feria navideña, hemos terminado prácticamente hoy el predio de la Summerfest. Bueno, los problemas y las propuestas son muchas. Pero vuelvo a repetir, yo entiendo que, y no me molesta que haya oposición, en absoluto, así funciona la democracia. Lógicamente, yo trato de aclarar lo que considero o que son malentendidos, mentiras o falta de conocimiento o enojos o celos, no sé qué es, pero la verdad cuesta entender. Y yo les diría que se fijen bien, porque a la gente, al vecino, también les cuesta entender. Hay unos WhatsApp que si en vez de WhatsApp los subieran a las redes sociales, bueno, ahí se darían cuenta de que se están equivocando. Yo por ahí recomendaría que en vez de mandar un WhatsApp los suban a las redes sociales. Cuando los suban a las redes sociales se van a dar cuenta que se están equivocando el camino. Pero yo no sé quién para dar recomendaciones en parte política. Yo mucho de política no tengo, no tengo el expertise que tienen ellos. Pero creo que el expertise que tienen ellos es de décadas pasadas. Es política muy vieja, ya muy berreta, muy rebuscada, que la gente se da cuenta. Pero bueno, cada uno elige el camino que quiere en esto.